del partido, se fue bravo y entra Borghetti y entra Borghetti también ingresó Rojas no pude cerciorarme quién salió, está Borghetti viene del centro, Villar esta vez certero para rechazar con los puños allí tiene el Bojo Bautista otro centro, Borghetti cabeceó, gol de México apareció el goleador apenas ingresado sobre la cancha, Jared Borghetti de cabeza, deja México 1, Paraguay 0 una muy buena intervención previa de Villar para sacar un balón, pero lo tomó muy mansamente por la izquierda el Bojo Bautista para ser el centro que fue finalmente conectado por Borghetti en su primer contacto con el balón marcando a los 33 minutos del segundo tiempo el gol que México lo venía mereciendo largamente en este segundo tiempo cabezazo colocado es un gran definidor un gran cabeceador el veterano Borghetti y el 1 a 0 para México aguantó un poco más de una hora la defensa paraguaya casi sin cometer grietas ni producir situaciones que pudieran determinar este tipo de situaciones para México en el tiro de esquina en el centro cerradísimo Borghetti gol segundo de México se encontró con la pelota en la boca del arco casi gol olímpico balón muy cerrado que pega en el poste se mete adentro México pasa a ganarle a Paraguay 2 a 0 otra vez Borghetti en el gol el mérito de un tiro de esquina muy bien ejecutado que al pegar justamente en el travesaño deja totalmente desarticulado pega en el poste en realidad al sistema defensivo de Paraguay y allí Borghetti en el medio del arco totalmente solo se encuentra con el balón para resolver por eso casi ni quiere festejar porque fue muy fácil muy sencilla esta definición el mérito de estar bien ubicado para un gran goleador como él la pelota Magallón ataca Roque ahora sí, ahora sí Roque, Roque tiro gol 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 de Paraguay Roque Santa Cruz esta vez si llegó es alto para definir casi tapa Ochoa la pelota se mete habilitación perfecta entró Santa Cruz tiro cruzado Paraguay descuenta el partido está 2 a 1 Ram Berbera el autor del pase en profundidad que Roque Santa Cruz que empezó a meterse dentro de la lucha franca por dar a Paraguay esta satisfacción del descuento y finalmente lo consigue con este toque que Ochoa logra desviarlo pero levemente amortigua simplemente la fuerza del envío del delantero paraguayo para conseguir este descuento un descuento que compone bastante la imagen de Paraguay porque realmente con 10 hombres trató de ir para adelante produjo dos situaciones y una de ellas transformó en el gol de descuento ahí la definición de Roque Santa Cruz Ochoa jugó con los pies no pudo interceptar totalmente ese tiro cruzado y colocado de Roque de Roque Gracias.